Bueno, yo soy Alejandro Braseiro, investigador de la Fauta de Ciencias, y hoy, junto con nuestro argumento, vamos a presentar un trabajo sobre posibles efectos del manejo del ganado sobre la invasión del bosque nativo por aulas exóticos, desde la facilitación al control. Esta presentación va a tener dos partes. Voy a hablar primero sobre la introducción, el tema de las invasiones y el ganado, voy a hablar sobre el rol del ganado en la ecología de la invasión, y en particular voy a hablar sobre el ganado y su manejo como posibles facilitador de la invasión. Oscar, por su parte, a continuación, va a hablar sobre el ganado como posibles controlador de la invasión, va a hablar algunas líneas sobre posibles estrategias de manejo del ganado para prevenir de las invasiones, y finalmente va a hablar sobre algunos desafíos de imaginación y gestión en la temática. Algunas definiciones, ¿qué es una especie exótica? Es una especie introducida por su distribución natural, por su humana, directa o indirecta. De estas introducciones, que pueden ser de individuos, de semillas, de huevos, tropaulos, etcétera, realmente se pueden producir especies que son naturalizadas, es decir, especies que no aumentan de forma demasiado en su abundancia, en su distribución, y no generan mayor problemas en el ecosistema nuevo en el cual llegó. Y otras especies, que son las conocidas como exóticas invasoras, que en este caso sí, las especies logran aumentar mucho en abundancia, en su distribución, y a medida que invaden este ecosistema van generando aspectos indeseados, aspectos negativos en la biodiversidad nativa, en temas ambientales, en temas económicos, productivos muchas veces, y también en temas de salud. En los bosques del Uruguay, sabemos que por lo menos tenemos 19 especies de exóticas leñosas. Las más frecuentes son el ligustro, el ligustro inlucion, el tina de cristo, el geotracantos, y también los fresnos, mora, paraíso y sauce. Según la duda, que las más distribuidas y abundantes y peligrosas para el bosque nativo son el ligustro, especie de origen chino, gran capacidad reproductiva, produce gran cantidad de semillas que son muy consumidas por las aves y dispersadas, y el otro es el tina de cristo, especie de origen norteamericano, también produce gran cantidad de semillas, especificados y folia. Tienen estas chauchas que son muy consumidas por el ganado. El ganado sin duda que hace uso de los bosques es un componente más, pero hasta que hicimos, al menos yo, hasta que hicimos este estudio en Río Negro, de unas mil flores, con cámaras trampas, como estas que aparecen ahí al árbol, para muestrear a nuestros nativos, de mediano gran porte, no ratones, sabemos de dichos tampoco más grandes, lo que encontramos fue que después de un año de tener estas cámaras instaladas, encontramos 600 registros de especies nativas, 300 de exóticas y 5000 registros de vacas. Esto indica que el ganado es un elemento muy importante del ecosistema de bosques y su rol en el funcionamiento podría ser de gran magnitud. Tenemos algunas evidencias en Uruguay y en la región que indican que el ganado puede facilitar la invasión mediante la dispersión de semillas. gran parte del proceso de invasivo en un sitio depende de la llegada de semillas a ese nuevo sitio. Y en este sentido, el ganado que consume estas chauchas puede llevar semillas hacia los nuevos lugares. Hay mucha evidencia que muestra el consumo de frutos. Hay estudios en Argentina que indican que las semillas que pasan por los efectivos, o hay una gran sobrevivencia. O sea, hay otras especies que pueden depredar semillas, en este caso no. Hay una alta sobrevivencia. Y de esas semillas que sobrevienen mucha, hay una buena parte que pueden germinar. Entonces, está claro, digamos, que efectivamente el ganado puede dispersar semillas hacia los lugares. Incluso hay unos estudios en Argentina que indican que el ganado ha sido un gran elemento facilitador de la invasión en bosques ribereños en el vecino país. Todo esto indica, ¿no? Hay una fuerte evidencia que hay un alto riesgo de que el ganado disperse semillas de fina y cristo de sitios invadidos a nuevos sitios. Y entonces, aquí hay un tema muy importante a gestionar con el manejo del ganado para poder prevenir la invasión. Por otro lado, otra vía por la cual el manejo ganadero en este caso podría afectar la invasión, facilitándola, tiene que ver con la perturbación. Hay mucha evidencia teórica y empírica que indica que los temas más perturbados, ¿no? En la medida que se cambian las condiciones ambientales, se liberan recursos, se abre más la posibilidad que estas históricas invasoras puedan ingresar y desarrollarse en forma positiva. En el caso de Uruguay, un estudio que hicimos con Mónica Bormilla, un estudiante en degrado, mostró que los bosques ribereños aledaños a puentes donde hubo claramente una perturbación para construir el puente, normalmente están mucho más invadidos que los lugares de bosque alejados a 1 o 2 kilómetros de nuestros lugares. Por otro lado, un estudio que hicimos en la zona de Melilla, analizando el proceso de invasión y cómo el manejo de la invasión afectó el mismo proceso, observamos que en lugares donde el bosque exótico había sido removido, había sido cortado con motosierras, diez años después, esa apertura de los seres generó un impacto negativo sobre la misma invasión. Aquí pueden ver, en la figura encima, una muestra de un rodal que no fue perturbado, que luego de diez años se mantiene más o menos igual, aparece una especie exótica, pero aparecen también muchas especies nativas. Sin embargo, en la foto de abajo se puede ver un rodal de diez años después de que fue abierto a los seres después de que se mataron a todos los libursos. Claramente se ve que hubo un aumento enorme de la cantidad de juveniles, esa apertura de los seres generó una mayor sobrevivencia y crecimiento de estos libursos, en este caso, generando una explosión, digamos, de la invasión en ese lugar, indicando efectivamente que la perturbación puede ser un efecto promover, digamos, de la invasión. Y bueno, en la medida que el manejo ganadero implica, en algunos casos, raleos, o sea, apertura del docel o apertura de picadas para el movimiento del ganado, en ciertas condiciones de que exista en el entorno fuente de semillas, de las especies de gas invasoras, esto podría ser muy problemático para promover la invasión en este lugar. En realidad, hay un tema todavía a profundizar en la investigación para saber, bueno, qué tipo de manejo del bosque puede ser viable y cuál no con el fenómeno de la invasión. Y bueno, eso es todo lo que quería plantearles. Muchas gracias y lo dejo con Óscar Lumeto. Buenas tardes, mi nombre es Óscar Lumeto, soy investigador de línea. En esta segunda parte de la presentación, como decía Alejandro, vamos a enfocar otros aspectos de la relación del manejo ganadero con las invasiones de especies exóticas en Montenat. En este caso, el ganado como posible controlador de las especies invasoras en bosques. El pastoreo tiene efectos sobre la regeneración de los árboles, tanto exótico como nativo, esto es bastante conocido. Pero en el caso del ligustro, que es una de las principales especies invasoras en Uruguay, se ha reportado que tiene falta de palatabilidad para el ganado. Sin embargo, tenemos evidencia documentada y empírica de que el ganado puede consumir ligustro y en ocasiones incluso buscar selectivamente su consumo. En un trabajo realizado hace un par de años en Niña en las Brujas, en Monteparque con vacas de invernada en dos diferentes intensidades de pastoreo, pudimos comprobar que los animales consumían las plántulas del ligustro en ambas intensidades de pastoreo, incluso de instancias tempranas. Pero no solo eso. También se observó la desfoliación de plantas adultas, de árboles, hasta donde llegaba el alcance de los animales, consumiendo sus hojas. Y cuando hicimos el análisis químico del contenido de proteína y fibra, tanto de las hojas del ligustro como de la pastura que estaban consumiendo, el contenido de proteína del ligustro era mucho más alto y el contenido de fibra bastante más bajo. Probablemente eso fue lo que hizo que los animales buscaran el consumo de estas hojas. Pero consumo no necesariamente significa control. Entonces era importante cuantificar el número de plantas inicial y final. Si bien no tuvimos significativamente diferencias entre el número de plantas totales, sí quedó claro que el número de yemas apicales se redujo fuertemente. Esto quiere decir que los animales despuntaron muchísimas plántulas. Lo que hizo es que las plantas bajaran en altura, pero además luego rebrotaran y volvieran a generar yemas secundarias. Pero también tenemos la evidencia de que las yemas secundarias fueron pastoreadas. Por lo tanto, los animales volvieron a consumir sobre las mismas plántulas inicialmente. Si bien no hubo control en este periodo corto de pastoreo de unos tres meses, si el pastoreo se mantiene durante el tiempo es probable que se agoten las reservas de las plantas y empiecen a ser no viables. Tenemos otras evidencias en cambio de la exclusión del ganado de efectos de invasión. En este caso, un caso en la cuenca del Solís, en Canelones, donde un área que según contaba el productor, los antiguos propietarios hace unos 20 años excluyeron del pastoreo porque querían generar una reserva, pero ante la fuerte presión y presencia del ligustro en el entorno, se volvió prácticamente un monte puro de ligustro, donde hoy dominan claramente con muy pocos árboles nativos adultos y prácticamente nada de renovación en el sotobosque. Otros casos que tenemos más cercanos en el tiempo, una exclusión ganadera que fue hecha en un vecino de Iña Las Brujas para permitir la renovación del monte nativo. Lo que sucedió en este entorno de alta presión de exóticas es que el sotobosque prácticamente se volvió un cultivo puro de ligustro, como pueden ver en esta foto. Otras pruebas pilotos que hicimos fue con el pastoreo de ovinos, en este caso en lugares donde ya habíamos controlado los árboles adultos, había un montón de rebrotes y plántulas jóvenes de ligustro, donde se hizo un pastoreo intensivo y corto con ovinos, donde como pueden ver en la foto central hubo una defoliación prácticamente total y las plántulas pequeñas, las menores a 5 centímetros, prácticamente desaparecieron. Ahora, ¿cuáles son las posibles estrategias de manejo del ganado para prevenir y mitigar las invasiones en bosque? Bueno, en el caso de las especies que son dispersadas por el ganado, como el caso de la espina de Cristo, el robo negro, como se mencionaba recién, la gleditia, hay que tratar de evitar que animales que hayan pastoreado en zonas invadidas sean transferidos a zonas que no estén invadidas, y sobre todo en la compra de ganado, ver de dónde vienen y tratar de generar un desbaste lo más largo posible para evitar que haya transferencia de semillas por el contenido del gasto intestinal de los animales. Para reducir la facilitación de invasión por manejo de bosque, que si bien no es un efecto del ganado, es un efecto a veces del manejo que hace el productor, tratar de impedir esos raleos y en el caso de las picadas, que sean picadas angostas tipo túnel, cosa que no permita la entrada de luz y el establecimiento de especies exóticas. Para optimizar el control de exóticas, minimizando los efectos de las especies nativas, aquí tenemos más preguntas que respuestas. Es el gran objetivo de las preguntas de investigación que vamos a ver un poquito más adelante. Los desafíos de gestión e investigación para avanzar hacia un manejo ganadero sostenible respecto a las invasiones de bosque nos llevan a tratar de contestar o lograr el objetivo más importante, que es asegurar la posible utilización de los beneficios del bosque, tanto para animales como para personas, sin comprometer su persistencia en el largo plazo, tanto en área como en la integridad de este monte. Las exclusiones, por ejemplo, del pastoreo han sido utilizadas en muchas partes del mundo como forma de proteger ese bosque y de proteger la zona riparia y la calidad de agua. Pero en Uruguay, en zonas donde hay una fuerte presión de exóticas invasoras, tenemos varias incógnitas al respecto y habría que tratar de ver, de evaluar la situación para no generar un perjuicio más grande que el beneficio. Las preguntas para la investigación más importante que tenemos son grandes preguntas. En lugar de acceso permanente del ganado al monte, como es la mayoría de los casos, ¿qué presiones de pastoreo? ¿Con qué especies de animales domésticos? ¿Se podría obtener un control de esas especies exóticas sin comprometer la renovación de las especies nativas? ¿Qué sucede con las exóticas promovidas o dispersadas por el ganado? Y en el caso de restringirse el acceso del ganado a la zona ribereña o la zona de monte, ¿qué momentos esa restricción? ¿Qué especies animales y presiones de pastoreo serían las más adecuadas si quisiéramos dejar ingresar esos animales para hacer control de exóticas y asegurar la renovación de ese monte nativo? Yo agradezco mucho su atención y quedamos a disposición para las preguntas al final del blog. Gracias. 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 Gracias.